El verano está para vivirlo, naturalmente, si las vacaciones nos lo permiten, también. Y las entidades sindicales tienen, decíamos, ese lugar tan hermoso para que sus afiliados disfruten con su familia. Esto es lo que vamos a mostrar a continuación. Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer una pequeña pausa en este segundo bloque para que al regreso les sigamos mostrando todo aquello que sucede en los distintos lugares de esparcimiento de las entidades sindicales. Llega a Carlos Paz, cantar es el show musical. Todos los sábado en los sábados. Teatro en los sábado en los sábados. Los sábado en los sábados.